Mis amigos, el cubano Iván Silva ganó el Grand Prix de Judo en Tbilisi, Georgia, mientras que Kaliemantomarchi fue plata. En un domingo de ensueño, Silva ganó todos sus combates por Ipón en su ruta a la final. Abrió venciendo a la israelí Lee Koshman, para luego deshacerse de Elias Nassif del Líbano y Rafael Macedo de Brasil. En semifinales derrotó a Luzbeko Bobonov. En el combate por el título, el local Papunashvili lo llevó hasta el Punto de Oro, donde Silva consiguió una proyección para ganar por Guasari. En los 78 kilogramos de la rama femenina, Kaliemantomarchi fue plata tras caer en la final ante la Kosovar Loriana Kuka.